Estadio Loro Estadio Loro Bienvenidos una semana más, pero bueno, ¿dónde estamos, Eva? Que estamos un poco lejos, ¿no? Un poquito lejos, desde Marbella hasta Ávila, aquí estos galardones que son la quinceava edición Estamos en los galardones nacionales Alcazaba, ¿verdad? Totalmente, con Budi a la cabeza Exacto, con un montón de gente conocida, un montón de gente famosa que ha querido darnos una entrevista, ¿no? Sí, además ha colaborado mucho, le han dado muchos premios porque son artistas, son cantantes, de todo un poco periodistas, se merecen ese galardón La verdad que me pongo nervioso porque hemos estado con Poti, hemos estado con Fernando Estés, hemos estado con un montón de gente Aquí en África muchos, muchos actores Jaime Cantizano Totalmente, Jaime Cantizano, un besito desde aquí, recupérate La verdad que vamos a ver el programa, ¿te parece, Eva? Por supuesto, mete vídeo, lorito ¡Estad ya, loro! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos años llevas ya viniendo a los primos Alcazaba? Pues no sé, es el quinto o el sexto, no sé, desde la primera edición, no sé cuántos años lleva Son cuantas, pero yo debo llevar cuatro o cinco, sí ¿El chuletón? Sí, yo creo cuatro o cinco ¿El chuletón ya lo tienes? El chuletón ya lo conocía desde Adolfo Suárez y... ¿Qué eres más? ¿De chuletón o de patata revolcona? De patata revolcona acompañando al chuletón, o sea, o es que no se nota Es un placer estar contigo de nuevo, la verdad Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues mira, te puedo decir que este jueves hago un campeonato de muy solidario Para el monumento que estamos preparando a Chiquito de la Calzada Ah, es verdad, sí Claro, el día 23 entrego los premios a Ancho Panza en Madrid A los que está invitado también Budi Que él me invita a los suyos, yo le invito a los míos Y entregamos los premios a Juan y Medio, a Boris Izaguirre, a muchísima gente Y luego el día 29 hacemos otro festival en Medina de Pomar Con exceso que también está por ahí, con muchos, Marían Conde Para sacar más fondos para ese monumento a Chiquito de la Calzada Que va en bronce y lo vamos a poner en mala en su barrio O sea que, ahí está, fíjate, no me preguntes qué más hago porque no tengo tiempo No, pero no, la verdad que no, estás a tope, la verdad Bueno, un saludo a la gente de Marbella, ¿verdad? Bueno, a Marbella tú sabes que yo la quiero mucho Sobre todo desde que mi buen amigo Jesús Gile, que es padre Cáncer al alcalde A mí su invitación me dio mucha popularidad No voy a decir dinero, pero también Entonces tengo que deciros, queridos amigos, a todos los de Marbella Tengo que deciros que me criticabais, que decían Pero los que han venido ahora han hecho peor, la madre que me parió Tenía que venir otro como yo, pero en vez de con un caballo, con una buena yegua Un abrazo, que os quiero Marbella Un abrazo a todos Qué bueno, gracias ¿Quieres mandar algún mensaje a Budi? Porque siempre, la verdad que sé que tiene buena amistad A Budi tengo, a Budi, decirte que enhorabuena Que cada vez lo hacen mejor, que mi hijo Tony Melero la primera vez que viene Y está asustado, dice, pero qué alfombra más bonita Digo, y nueva, y roja Bueno, que eres un fenómeno y que te espero el día 23 en Los Sancho Panza Nuestro también Y bueno, me ha dicho que se ha retirado, pero a lo mejor se acercaba Me ha dicho, me llena de orgullo, satisfacción y alegría El poderte dar un abrazo Un buen día Adiós Budi, te quiero, que ya como estoy jubilado cualquier día me acerco a tu fiesta Adiós, adiós Un abrazo Muchas gracias, de verdad, disfruto de todo Bueno, llegamos con el humo de Antonio Antonio, que es un Kral, la verdad, mítico de siempre Seguimos en Estataloro Pues estamos con Beatriz Jarrín, periodista de la Sexta, bueno, encantada de saludarte Igualmente, feliz que estar aquí Es un premio, ¿no? Entrego premio esta noche, un premio además que me hace especial ilusión porque le quiero mucho Creo que es uno de esos grandes profesionales que con el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la pasión por esta profesión se lo merece Se lo merece y mucho, y lo quiero a morir Y todos sus éxitos me alegran Bueno, pues ahora estoy con Jordi Rebellón Que, bueno, está a punto de... Crónicas cómicas, ¿puede ser? Sí ¿Sí? Sí ¿En la latina, no? No, la latina no, vamos a empezar en el Teatro de las Aguas Que está en la latina, sí, y es el 21 de junio, si no me equivoco El 21 y 28 de junio, de momento, sí ¿Iniciándote en la comedia? No, en comedia yo hago mucho, yo hago mucho teatro, yo hago comedia, lo que pasa es que la gente me conoce por papeles en la televisión Claro Pero iniciándome en el mundo de los monólogos, sí Vamos a ver, es una experiencia nueva y creo que hay que hacer en todo en esta vida Estamos yo con John Plazaola de Allá Abajo, bueno, siempre Allá Abajo, pero hay muchos más proyectos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, Allá Abajo acaba mañana, martes en emisión ya Así que nada, sí, sí, da pena, sobre todo por los compañeros y por los cinco años que hemos pasado Pero también es motivo de celebración, ¿no? Y hay que celebrarlo y hay que pasarlo bien Aquí seguimos en los premios, alcanzaba un año tras ocho La verdad que maravillosa, aquí con King África, bueno, King ¡Bomba, bomba! ¡Madre mía! ¡Bomba! Yo me voy, si hay una bomba me voy Bueno, cuéntanos un poquito todos tus proyectos que nos ha dicho nuestro lorito Que el año que viene va a haber, vas a dar guerra Voy a dar guerra porque el año que viene la bomba cumple 20 años, amigos Para los que se hacen los jóvenes La bomba cumple 20 años y bueno, estamos preparando la gira que se va a llamar la Bomba World Tour Remember, porque ya la habíamos hecho en el año 2000 Y nada, estamos haciendo gira Este año estamos haciendo por todos lados, como siempre, ya saben Te metes ahí en arroba, King África Oficial Y tienes todas las páginas de Facebook, de Instagram No para, Facebook no para Afortunadamente, y toco madera, no paramos Y estamos de aquí para allá Tengo que ir ahí a Marbella y a visitar a toda la gente de Puerto Banús Que hace un montón que no voy Pero ya les digo, como tengo mucho trabajo, no me permite, ¿no? Bueno, el año que viene nos darás una sorpresita Y ahora, ¿qué le podemos decir a Woody? ¿Qué vamos a decirle entre dientes algo? ¿Cómo diría Fernando es eso? Que nos cuida mi perrito, a toda la gente de Marbella Bueno, un beso Un besito Querido Marbellíes, Puerto Banús, si todos los quiero Date al loro Estamos con Enrique Cereza, bueno, uno de los productores más importantes de este país Bueno, un placer saludarte ¿Qué tal el estar aquí como premiado de los premios Alcazaba? Bueno, encantado, buen ambiente, buen tiempo, buen público, estamos felices Es muy difícil ser uno de los mejores productores de este país en este momento Porque hay mucha competencia, ¿verdad? Bueno, se hacen muy buenas películas y siempre la competencia es buena Pero en el caso del cine, la competencia es magnífica y maravillosa Cuanto mejores películas buenas se hagan, mejor ¿Qué es más difícil, ser uno de los mejores productores de este país o ser el director o presidente de uno de los mejores equipos de este país? Bueno, las dos cosas son difíciles Nosotros vivimos del público, tanto el cine como el fútbol Y estamos encantados con tener triunfos y que nos aplaudan Seguimos y ahora con Ivonne, esta belleza natural, la verdad que es una simpatía, una simpatía Ahora está de Marbella, aquí a Avila Bueno, Ivonne, cuéntanos un poquito dónde has estado, qué proyectos tienes todo, qué queremos saberlo Pues ya saben que yo soy una aventurera de la vida y del mundo Pero mira, la verdad que les voy a decir una cosa súper importante Yo que he viajado y que he vivido en tantos lugares, como España, no hay dos Así que en septiembre vuelvo a Madrid Sí, a Madrid Y de Madrid, un vuelo a Marbella Y de Marbella ¿Algún proyecto, cariño, que tengas? Sí, estamos ahorita creando una serie para Instagram que se llama Taquitos Picantes Y es una mexicana, una española y una cubana Así que imagínate lo que viene, vieja Menuda costelera Exacto Pues Simón, mandamos un saludito para Marbella, para toda la gente de Ávila, Marbella Ay, un saludo para mis marbellis tan hermosos, desde Ávila para Marbella ¡Mua, corazón! Ahora estamos con José Luis García Pérez Bueno, encantada, ¿verdad? Buenísimo, un placer Como te he dicho anteriormente, vamos, la serie la voy a decir, la verdad Era una de mis preferidos, pero muchísimos proyectos, ¿verdad? Muchos Cuéntanos un poquito acerca de ello Pues ahora arranco, creo que con una plataforma, algo que no puedo contar más Teatro siempre mucho, de hecho aquí estaremos en breve en el Lenzo Blanco Y esperando a ver qué pasa con el Hospital Valle Norte también O sea que es muy completo todo Pero vaya añito que has teñido Este, el anterior, con las series Soy pesado, soy muy pesado Eres encantador Pesado o no encantador, que nos has tenido a todos enganchados, que lo sepan Pues vamos a mandarte este o lo mejor Y vamos a mandar un saludo a Marbella Que hacemos el programa aquí, pero también le metimos a Marbella ¿Qué les decimos? Marbella, Marbella, Marbella Es que yo que soy andaluz, en casa, entonces, claro Que envidia me dais Ahora estamos, sí, con Jaime Cantizano Un honor, la verdad, entrevistarle porque a mí me encanta Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Ahora? Yo mal, mal, porque esta mañana me he despertado con un diagnóstico de neumonía Pero voy a terminar la noche recogiendo un premio Eso es... Madre mía Pero bueno, no es grave, ¿no? Hombre, una neumonía es serio, pero... Quiero quitarlo Pero no vamos a... Aquí estamos para celebrar Celebrar que comunicamos, que contamos cosas Y que llegamos a la gente Eso es, y cosas muy bonitas Ahora en la radio, ¿verdad? Un gran programa de la tele a la radio Cuéntame Tuve la etapa cuatro años con el despertador de Atrévete en Cadena Dial Y ahora desde hace casi ya dos años En Onda Cero, los fines de semana, por fin no es lunes Que me está dando muchísimas alegrías Rodeado con profesionales con los que quería trabajar ¡Qué bonito! Viviana, como Carlos Quiles, como América Valenzuela, como Alaska, como Boris, como... Bueno... ¡Qué orgullo la verdad! Sí, la verdad que sí Sí, seguimos ahora con Eva y Santa Que nos va a contar un poquito todos sus proyectos Que además de muchos, que tienen muchos, que empezó en Farmacia de Guardia Que yo empiezo con los comienzos Madre mía Y ahora... La que se avecina, pero qué edición La doceava Madre mía Señora, estamos en la duodécima Grabando la duodécima, la paramos Y luego terminamos después del verano Con los ocho capítulos que quedan Maravilloso, pero qué largo, ¿verdad? Y qué... No todo... Muchas series... No, y es que además muchas series no continúan Y es decir, esta es larga y sigue encantando ¿Qué encanto? ¿Qué es lo que podríamos destacar para decir por qué triunfa? ¿Algo que tengáis en el títero de decir, pues... Divertido o algo? Porque es que yo estoy maravillada Cuéntanos, Daniel Dinos ese secreto Bueno, yo creo que la base fundamental son los guiones Y luego la gran familia que hemos formado Todos los de la que se avecina O sea, todos los actores El equipo técnico, dirección Todo el mundo ha hecho como una especie de familia Una piña muy grande Donde ya compartimos vida Y compartimos risas Y yo creo que eso se cuela en las casas del telespectador Totalmente se transmite Una energía positiva que la transmitís uno a uno Y bueno... ¡Hasé cookie! ¡Hasé cookie! Y ahora Go Talent, madre mía De jueza ¿Qué nos quedamos? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ser un poquito de juez o la que se avecina? ¿Qué es lo que más? Porque siempre nos tira algo Bueno, yo soy actriz Eso es lo primero Soy actriz Y la verdad es que Go Talent me ha dado la oportunidad De enseñar al público Como es Eva Más la persona Aunque tuviera el rol de jurado Pero realmente a mí lo que me encanta Es interpretar Yo soy muy feliz Haciendo personajes Que además disten mucho Que disten mucho de mí Nos están viendo desde Marbella Desde la Costa del Sol Un saludo Hola Marbella Pronto nos vemos También cumplimos seis años Y solo quería preguntarte Si tú estás al loro Yo estoy siempre al loro Muchísimo Siempre al loro Muchas gracias A vosotros Pues sí Yo creo que antes de la muralla Ya estaba yo aquí Bueno, bueno José Estás con muchas cosas ¿No? Sí, la verdad es que bueno Ahora estamos de gira Con la obra teatral De Ocho Apedidos Madrileños Que a partir de julio Estamos en el teatro Alcázar Cofidí de Madrid Y nada Con mis monólogos Y con una serie Que está ahí rondando Que no puedo contar mucho Ah, qué bueno Ni el nombre Terrazas Bueno, bueno Ya sabemos algo José, ¿cuándo vas a ir Con esos Ocho Apedidos Madrileños A Marbella o a Málaga? Que te esperamos con Vamos Pues mira, hace poco estuvimos En Ibiza La gira está en Ibiza Está en Zamora Está en Burgos O sea que nos ha encantado De llevarlo donde vamos Donde nos llamen Y más a Marbella Aquella tierra que es maravillosa Bueno, apuntar Apuntar a Marbella A Málaga Apuntar Pues he votado Ocho Apedidos Madrileños Que está genial Bueno, quiero que mandarnos Un saludo a la gente Que nos está viendo de Marbella Hombre, por supuesto Oye, amigos marbellis Amigos malagueños La vida es maravillosa Pero si te ríes En esa tierra es más maravillosa aún Así que Estaros al loro Como vaya para allá Y la gente nos esté riendo Cuidadito 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 Bueno, estamos con Ibiza Bueno, encantado de estar contigo Irene ¿Qué tal estar aquí En esta gala tan fabulosa? Pues me encanta La gente maravillosa Con calidad humana y solidaria Y por eso me encantan estos premios Que no es la primera vez que vengo Y este año además Voy a entregar uno Así que estoy contentísimo ¿Le querías mandar algún mensaje a Budi Que se le ocurra cada año? Pues enhorabuena a Budi Por juntar tan buena gente Por crear esos lazos tan importantes También de lo que tenga que ser Y por hacer una noche mágica Aquí en Ávila Que a mí me encanta La mejor excusa Para volver a esta ciudad maravillosa ¿Puedes mandar un saludo A la gente que nos vea en Marbella? ¿Marbella? Pues un saludo muy cariñoso Y caluroso A toda la gente de Marbella Que tenéis mucha suerte Por cierto Por ese microclima De esos sitios maravillosos Enhorabuena Y que me veréis también por ahí seguro Bueno Nuestro programa se llama Estata al loro ¿Tú estás al loro? Yo estoy al loro de todo Porque hay que estar al loro siempre Exacto Y seguimos con Alex Dorti Este humorista de pieza a cabeza Que nos va a contar un poco Bueno ¿Por dónde andas? Todos tus proyectos Que queremos saber un poquito ¿Quieres saberlo todo? Pues hombre Algo te dejarás en el tintero Pero queremos saber mucho más Estoy escribiendo Estoy escribiendo mucho Estoy escribiendo un espectáculo Una serie Una película No sabemos si todo eso va a salir Pero estamos en ello Y luego por Marbella Bajaras Este programa Por Marbella Sí Se va a emitir en Marbella también De Ávila a Marbella Nos trasladamos Te invitamos De Ávila a Marbella Pero que hay aventura más loca ¿No? ¿No te vienes? A Marbella Sí Yo voy siempre Yo voy mucho Yo he hecho este año Pero en Málaga estuvo siempre Marbella a veces también San Pedro de Alcántara También estuvo Pues toda esa gente Nos mandamos un saludo Muy fuerte yo Amo a Málaga Y su gente también ¿Y tú? ¿Estás al loro con nosotros? Yo estoy al lorísimo Cumpleaños Feliz Cumpleaños Sí, sí, sí Sí, sí Sea Cumpleaños De Marcos y Yera Bodegas y Yera ¿Quién nos ha tomado Un buen vinito blanco Un buen vinito tinto? Pues señores Aquí con nosotros Un orgullo entrevistarle Felicidades ante todo Muchas gracias Da gusto La gente de Valladolid Fijando por el mundo Claro Como callejeros Hombre Igualito Igualito Viñedos por el mundo también Claro Vinateros por el mundo Tú no paras ¿Dónde has estado últimamente? Porque yo te sigo mucho Pero fuera Última hace un mes por ahí En Lituania Vinnos ahí dando guerra Siempre prosperando Y siempre a la última Con los vinos Hay que buscar clientes En todos los lados Mira dónde estamos nosotros ahora Ávila Marbella Luego en Madrid También nos vamos moviendo Yo creo que Nos tenemos que ver en Marbella Algún día Cuando quieras Cuando quieras ya saben Nos llama Voy a Marbella alguna vez Veraneamos en Marbella En Marbella vamos a vernos Cuidado Totalmente Yo antes iré a las bodegas De Hillera Que ya es hora Aquí en Valladolid Porque siempre que vengo Siempre Nunca tengo tiempo O tú estás en Lituania De verdad No No bueno Es un decir Claro Nos vemos pronto Pasa feliz cumpleaños ¿Qué le podíamos decir a Budi? A Budi que cada vez Cada vez mejor Más que a Budi A la gente de Ávila Y a la gente de cualquier sitio De España Donde tengan empresarios Como Budi Emprendedores Que los cuiden Totalmente Que los cuiden Porque es oro molido Totalmente Muy emprendedor Ya me lo ha dicho Que va a bajar Me está preguntando Que cuando baja Marbella Pronto Nos tomaremos un buen vino Y tú ¿Estás al loro? Estoy al loro Estoy al loro Total Al loro Y ahora estamos con Juan Pablo Aquí en Los Alcazaba Este evento tan bonito Todos los años Bueno, contanos un poquito ¿Qué le podemos decir a Budi? Bueno, pues a felicitarle Porque esto Para una ciudad como Ávila Es espectacular Es una maravilla Ver tanta gente ¿No? A la ciudad volcada Y tanta gente Que viene de fuera Para apoyar Este evento Que ya trasciende Más allá de la muralla ¿No? Totalmente Totalmente Mucho trabajo La verdad Tú también has puesto El granito de arena ¿Verdad? Yo intento ayudar En todo lo que puedo En todo lo que puedo Hay que colaborar Hay que remar En la misma dirección Y apoyar Pues le mandamos un saludo Desde aquí Budi Un besito Un besito Budi Pues y ahora estamos ¿Con quién? Con el magnífico Fernando Tejero En su época Emilio Ahora es el empotrador ¿No? Bueno Encantado De saludarte Fernando Igualmente Bueno Un placer Tenerte aquí Enhorabuena Te todo Por el premio Muchísimas gracias Está muy bien Que es una gala muy Ya lleva 15 años Sí Este es el 15 aniversario Y bueno Y la verdad que está muy bien Todos los premios están muy bien Este en concreto Mejor para mí Porque Es un premio de teatro Y a mí Lo que más me gusta Es el teatro Y en fin Que estoy feliz De estar aquí ¿Cómo te diviertes más? ¿En teatro? ¿En televisión? ¿O en cine? Bueno Depende del proyecto Pero yo Donde más vivo Donde más acto Al mes siento Es en el teatro Yo creo que Tus dos personajes Más míticos Que conozcamos un poco todos Obviamente son Emilio Y ahora Fermín Trujillo ¿No? ¿Te quedas con alguno? ¿Te quedas con los dos? No No son comparables Ningún personaje De todas las películas Que he hecho Y de la tele Y de todo No son comparables Cada uno Está hecho en una época De mi vida No Yo Me quedo con todos Los personajes Que he hecho A lo largo de mi carrera Y obviamente No tienes miedo A que te encasillen Porque ya En su momento Te encasillaron Con uno de ellos Y ahora estás con otro No hay miedo ¿Verdad? De encasillarte He hecho 20 películas He hecho teatro Exacto Sí, sí, sí O sea que no tengo miedo Lo peor es encasillarse En el paro Exacto, exacto Muchas gracias Por atendernos Y que disfruten De la gala Y enhorabuena Muchas gracias Chao Bueno, estamos con Fernando Ramos Que bueno, tengo que decir una cosa Se lo dije En su momento La sintonía de nuestro programa Está tan loro La saqué de cuando él salía En Crónicas Marcianas De Last Night Pero de eso hace prácticamente Una vida ya Pues yo me quedé con esa sintonía Cuando salías tú y yo Me ponía alegre Con la sintonía Y me reía mucho contigo Me han preguntado Te voy a decir la verdad Y es lo único que te voy a decir En toda la tarde O sea que aprovecha Me han preguntado muchas veces Mucha gente Oye, hasta hace relativamente poco Oye tío Tú sabes el nombre De la mucha Que te ponían en Crónicas Y ya llega un momento Claro, ya que me lo tenía que saber Pero me preguntaba un bocollón Y ya está ¿Todo bien? Todo genial ¿Tú bien? Yo bien a entregar un premio Pero me han dicho Que no diga Aquí se voy a entregar Por lo tanto Voy a entregar un premio A A Secretos Pero A Secretos de Estado Te veré en Starlight Porque Sí Nos están viendo desde Marbella Ir a Starlight Seguro a la gala Y algún otro concierto también Aparecenos por allí Estamos en casa O sea que seguro Mi casa está en Fongirola O sea que seguro Que me escapó alguna noche A dar una publicidad por allí ¿Algún proyecto que no seas que juntar? Pues mira Hay una cosa ahí Yo sigo en mi estudio estadio Que llevo ya seis años Ahora empezaremos el 18 agosto Toda la séptima temporada Pero hay una cosa Que si la digo No debo decirla Pero Que no tiene que ver Nada con la tele Pero sí es público Y hasta aquí puedo leer Bueno pues ahí nos quedamos con eso Don Fernando Ramos Enhorabuena Me alegro de verte Y a pasarlo bien Que lo pasemos bien Que será buena señal Gracias Gracias Chao Bueno estamos con Sergio Yala Que se lo deja Se lo deja Eva ¿Le entrevistas tú a Sergio? Los dos Los dos Hombre por favor Bueno a ver Sergio Yala es ahora mismo El hombre más guapo del mundo Aparte de ser el concejal del PP Más guapo del mundo también También soy simpático ¿no? Y también es muy simpático Porque fuera de cámara lo he conocido Es un crack Mierda la pena conocerlo Y pronto lo veremos por Marbella ¿Verdad? Hombre por supuesto Te tomo la palabra Me has invitado a Marbella Estás de testigo Como no me llames para ir Te voy a buscar Pero vosotros estáis invitados A mi tierra también Muchas gracias